Abra bien los ojos Paren bien la oreja Saquen la bolsita Que esto va a dar vueltas Con un botón lado Y un chifre terciado Siempre bien alerta En todo lo que hago Estoy encargado De la zona roja Aquí no pasa nada No se prenten broncas Y si les contara Que dos, tres ya me he bajado No quisieron entender De quien estaba al mando Al patrón respetar Empecé el mecho la mano Compa, él es siempre Se la ha rifado Que suene macizo Compa Javi Compa José Soy el más morrito Pero pa' qué digo Si pegan la llamada Yo pego el brinco Una glofajada Se me ve chingona La miran de plástico Pero es peligrosa Y me respetan Yo lo respeto Pero si me buscan Arremango parejo Con las clonadas Me verán patrullando Siempre al pendiente El radio en la mano Al patrón respetaré Pues él me echó la mano Compa, él es siempre Se la ha rifado No, no, no